Graciano Palomo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Te supongo enterado de que el figura va a pasar a la historia. El figura, no sé si eres aficionado a los luthiers, yo, 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 yo. Va a pasar a la historia por muchas y múltiples razones, no siendo la menor de los cuales, haber exhumado al dictador. A ver si le van a empezar a llamar Pedro el necrófilo. Nos reíamos antes en publicidad en esta mesa. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de oír al figura? Bueno, yo lo conozco desde sus tiernos años juveniles, cuando era un liberal radical. Ahora es otra cosa también radical, pero entonces era liberal. De hecho, en su tesis que tiene pavor a que se conozca en su literalidad, que no hizo él, por cierto, que hizo Jordi Sevilla y Sebastián. Sí, los chavales de Miguel Sebastián. Exactamente. Entonces, ahí defendía radicalmente las reformas que hizo el gobierno Rajoy cuando tuvo que intentar enmendar la herencia recibida de otro amigo suyo, conocido como ZP, de modo que el cuerpo ante el gran Conducator se me queda como está. O sea, prefiero tomármelo a Coña, que dirían en mi pueblo, y a Chacota, que dirían Cursi. Sí, está en su mundo y no ha leído, no ha leído a García Márquez, porque este hombre leer significa la antítesis de sujeto, verbo y predicado, pero está instalado, sin saberlo, en el realismo mágico. O sea, para que nos entiendan los telespectadores, no es la realidad real, valga la redundancia, sino que es la realidad que él se imagina. Y naturalmente en esa realidad que se imagina, él es el protagonista de todos los cuadros, desde Velázquez a Dalí, pasando por Picasso. Él nos da de comer, nos calienta nuestros hogares, nos da empleo, trabaja día y noche como la lucecita del pardo, para que podamos vivir como ciudadanos libres y honrados y decentes, y ya le están saliendo canas. De modo que prefiero tomármelo a risa, vamos, porque es que lo otro me resulta muy difícil aplicar el discurso del método. No sabe que es de Descartes, pero si ve este programa o alguno de sus múltiples edecanes bien regados lo ven, que se lo pasen. Sí, sí, lo ven, lo ven, lo ven, y hasta hay sicarios que lo graban y cobran por ello. Claro, tú hablabas de García Márquez, el amigo de Felipe González, y del realismo mágico. Tú le dices 100 años de soledad y pensará que es una película. Y le hablas de José Arcadio Buendía y te dirá que es una calle de Madrid al lado de la avenida de Los Poblados. Descartes, no creo que... No, probablemente creerá que es un miliciano del 36. Seguro, seguro, seguro que sí. Oye, Graciano, bueno, se va repartiendo la caridad, como decían en mi tierra, que no está muy lejos de la tuya, y bueno, ya no solamente le van a chillar a Ayuso por la sanidad. Hemos visto hoy que hay convocada huelga para, me parece que son los días 24 y 26 de enero, en Cataluña, contra la Generalidad de Cataluña, porque, bueno, pues lógicamente reclaman mejoras salariales, que se amplíen los efectivos sanitarios, etcétera. Y aquí en Madrid, y tengo un gran profesional en la mesa, que es Juan Jara, pues siguen por segunda semana consecutiva intentando triturar a Ayuso, a la que no consiguen derribar por las urnas, y la MEMA quiere derribar, pues agitando la calle, segunda semana en Madrid, de huelga de los profesionales de atención primaria, contra Isabel Díaz Ayuso. Esta semana, ¿qué novedad hay? Pues que han dejado un poco en paz a Ayuso, y de paso a Ruiz Escudero, y la han tomado con Laschetti. Han dado la consigna de que durante unos días le van a chillar a Laschetti, Graciano. Sí, bueno, eso es porque es el que tiene la llave de la caja, ¿no? Claro. El tema de la sanidad es un temón, es uno de los grandes problemas, junto a la inmigración ilegal que tiene España, ¿no? El gasto está por encima del 35% del PIB en el conjunto, con una población muy envejecida cada día más, y con cantidad de millones de personas que han venido de otros lugares, que sin haber abonado un duro, pues tienen la sanidad gratis, que no voy a entrar, lo único que veo es que cuando yo voy al centro de salud, que afortunadamente voy poco, pues veo, digamos, un español por cada diez mogrevíes, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero en una situación que con la calculadora, digamos, es insostenible y no será más a largo plazo, efectivamente la izquierdona madrileña ha pillado cacho ahí, es un tema muy sensible para todo el mundo, como es obvio, porque sin salud no hay nada. Entonces, bueno, pues van a zaherir, hay millones de votos en juego y en eso están. Pero tengo para mí que se va a desinflar, porque efectivamente, por cierto, no solamente viene gente de fuera, es decir, que somos tan generosos, pues fantástico. No tengo nada contra dejar de no atender a la gente que sea un ser humano, simplemente por el hecho de ser un ser humano. Ahora bien, de otras comunidades autónomas españolas vienen cantidad de gente aquí a operarse, a hacerse diagnósticos, etcétera, etcétera. Digo yo que por algo será, ¿no? Por algo será. Pero en Cantabria funciona peor, en Valencia ya es que ni te cuento, pero yo creo que el personal, la Ordinary People, que diría un resabiado y un cursi, la Ordinary People se da cuenta de eso, es decir, se da perfectamente cuenta de eso. Otra cosa es que, bueno, pues que salgan, movilicen a su gente, digamos, a la calle. Dicen, no, hemos reunido a 200.000 personas. Bueno, si usted decía que toda Madrid se iba a volcar, creo que somos cercanos ya a los 6 millones dentro de la comunidad autónoma. Bueno, son muy buenos en eso, la izquierda es muy buena en la agitación de la calle. Le tienen más de 100 años, desde la revolución de octubre del 17, en Leningrado y hoy en San Petersburgo, y en Iberoamérica sobre todo, que son unas naciones y unos pueblos muy cercanos a nosotros, son unos génios de la cosa, y lo estamos viendo últimamente con algunas agitaciones, retorciendo los argumentos e incluso la verdad, ¿no? Entonces, bueno, Ayuso, yo he estado en un desayuno esta mañana donde aquí estaba ella. Sí, con nuestro amigo Hilario Alfaro, al que le damos un abrazo. Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que lo, digamos, lo tienen claro, y, bueno, si no consiguieron, digamos, de arribarla en las urnas en mayo del pasado año, creo que fue, sí, del pasado año, del 21, pues que eran unas condiciones todavía mucho peores y tal. El tema catalán lo sabe todo el mundo, incluidos los que le llevan en volantas a los excepcionistas, que son los que mandan ahí, ¿no? Alguna vez alguien o alguien de sensatos deberían sentarse en la mesa y estudiar un problemón de cara al futuro, porque las cifras no son moradas, ni azules, ni rojas, ni verdes, ni naranjas, sino que las cifras reflejan, digamos, la realidad de un tema tan vital e importante como esto. Pero, efectivamente, Ayuso para la izquierda es caza mayor. Y es caza mayor. Y otra cosa es si los médicos atienden a muchos o pocos, pero si los médicos atendieran a pocos y todo fuera maravillosamente, mire, cuando baje un pajarito muerto por el Jarama, o no sé qué río pasa por Madrid, si es que hay río ya, bueno, pues también la montaría. O sea que esa es la cuestión. Lo que podemos, digamos, concluir y titular a cinco columnas es que Ayuso es caza mayor, queda muy poco para las elecciones autonómicas y municipales, y la bronca va a ser permanente. Graciano Palobo, te envío un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche. Cuídate y hasta la próxima. Un placer. Adiós a todos.